bien en este en este vídeo vamos a hacer una pequeña descripción de lo que es el constructor de sitio cheetah para eso pues nos vamos a ir hasta esta parte de aquí el ingreso general de builder y le vamos a dar clic en ingresar al constructor en esta parte de aquí pues ya ingresamos a la plataforma de cheetah y en esta primera parte pues aparecen los logos luego desde aquí puedes crear un nuevo sitio lo mismo que desde esta parte puedes crear el sitio luego puedes venir aquí y puedes elegir el idioma que tú quieras este es tu perfil y en el perfil puedes elegir el idioma portugués americano inglés francés bueno en fin aquí están todos los idiomas desde aquí pues puedes configurar tu perfil de usuario vamos a irnos hacia atrás perdón estábamos aquí en esta parte y desde esta parte aquí podemos salir y aquí en este botón puedes hacer un feedback acerca de esta plataforma puedes calificarla vamos a irnos hacia atrás así y aquí en esta parte vas a encontrar inicialmente las categorías desde aquí puedes agregar cualquiera categoría por ejemplo nueva categoría y vamos a agregarle aquí nombre a ejemplo supongamos que queramos crear una agencia o varias páginas que vayan relacionado a agencia o por ejemplo algunas páginas que vayan relacionadas al marketing digital y puedes aquí describir también puedes escribir algo páginas creadas para estrategias de marketing digital damos clic en guardar y aquí van a aparecer las categorías cada vez que tú creas un nuevo sitio puedes agruparla en categoría ok desde acá es para las páginas ordenarla en orden alfabético aquí te van a aparecer todas las páginas ya luego en orden alfabético y aquí para organizar las páginas por orden de creación por fecha y aquí van a aparecer las páginas dependiendo de la fecha y luego por acá pues puedes buscar una página en concreto si no la encuentra cuando ya tenga muchas páginas y aquí va a aparecer las páginas que estén con esta palabra clave en tu búsqueda desde aquí muy bien esta es la primera parte ahora vamos a crear un sitio para crear un nuevo sitio podemos desde aquí desde aquí o desde aquí entonces vamos a darle inicio desde esta parte vamos a crear sitio sitio de prueba luego acá le podemos dar una descripción como te dije y aquí tú decides si quieres comenzarlo desde cero o si quieres seleccionar una plantilla por lo general pues seleccionamos una plantilla en este caso lo vamos a hacer le damos clic a siguiente elegimos cualquiera de las plantillas que se nos muestran acá ya pues hay varias plantillas y vamos a elegir a ver esta plantilla vamos a primero previsualizarla aquí podemos previsualizar la página si esta es la que te gusta esta es una página para entrenamiento personal aquí está personal trainer y aquí aparece ya la página si esta es la que te gusta pues la puedes elegir haciendo clic en otra parte que no sea aquí en preview la seleccionas y le das clic en guardar y aquí está ya el sitio creado en esta parte de aquí nosotros si queremos le podemos subir una imagen para identificar esta página puede ser una imagen que ya tengamos en el computador o puede ser una de las que ya hemos subido aquí a al portátil para este ejemplo vamos a tomar este símbolo de play y ya aquí de esta forma ya podemos identificar más rápido la página bien aquí podemos duplicar la página desde aquí podemos editarla o desde aquí podemos eliminarla en esta parte de aquí podemos ir a las configuraciones de la página si queremos conectar el dominio lo podemos hacer desde aquí si queremos ir a la página lo podemos hacer desde aquí bueno acá también aparece duplicar transferir el sitio o despublicarlo en este momento el sitio aparece publicado y desde acá podemos editar el sitio que es lo que vamos a hacer en este momento le damos clic aquí en editar y ya aquí nos aparece las páginas o sea todo el conglomerado de páginas que conforman el sitio como tal todo el sitio tú puedes tener la página de gracia la landing pay la carta de venta todo aquí te van a aparecer todas las partes que componen tu sitio web luego desde aquí podemos configurar el sitio sitio de prueba aquí le podemos cambiar el nombre aquí es el separador o sea lo que va en esta parte de aquí mira entre el nombre de la página y la subpágina y acá hay tres tipos vamos a ver si aparecen tres tipos de separadores está esta barra que es la más común está esta otra y está el guión ok aquí es la dirección url puedes cambiársela desde aquí es esta dirección que te aparece aquí entonces luego del enlace esto es lo que te va a aparecer el idioma si quieres cambiarlo lo puedes hacer desde acá y acá como te decía puedes elegir la categoría que creamos al inicio en este caso pues si queremos elegir marketing digital lo agregamos incluso se puede agregar más de una categoría vale acá nuevamente se puede editar la descripción si quieres activarle el CRM lo puedes hacer desde aquí súper recomendado si quieres elegir el favicon que es la imagen que aparece en esta parte de aquí lo puedes subir desde aquí vamos a subir uno no tenemos mucho pero vamos a elegir cualquier imagen que tengamos por acá vamos a ver creo que puede ser esta misma play para identificar el sitio luego podemos desde aquí configurar todo el SEO aquí podemos escribir la keyword por ejemplo entrenamiento o personal trainer y luego acá metatat y luego acá robot que realmente no sé qué significa y los anuncios bueno aquí hay varias cosas que yo no identifico todavía que es esto de robot y los anuncios pues no todavía no sé de qué se trata muy bien vamos a ver acá aquí podemos agregarle todos los scripts que nosotros queramos todos los códigos desde aquí podemos agregarle incluso el script de el pixel perfect de facebook y aquí para las analíticas de google se pueden agregar en esta parte de aquí bien desde acá podemos editar los pop-ups si queremos agregarle un pop-up a esta esta página desde aquí podemos crearlo nuevo damos clic en guardar y desde aquí podemos editarlo muy bien desde aquí podemos comenzar a editar el pop-up si no sabes cómo hacerlo debes ir a esta parte donde están todos los tutoriales no lo voy a hacer porque nos tardaríamos un montón pero bueno aquí puedo mostrarte la regla los elementos ocultos y desde acá está la cuadrícula es casi como crear una página web y desde acá puedes previsualizarlo y desde aquí puedes guardarlo vamos a ir hacia atrás y vamos a ir hacia atrás para regresarnos en la configuración del sitio muy bien desde acá puedes activar lo que es el GDPR que son las reglas que son exigidas en Europa en España y en todos los países europeos pues esto es exigido es recomendable activarlo y ya desde aquí puedes editar el color la posición los textos que van a ir aquí en todo lo que es el tema de la privacidad de las cookies y luego acá si quieres agregar un texto y aquí puedes también es recomendable pues llevarlo al español ¿no? luego más acá podemos agregar el área de miembros si vas a crear áreas de miembros y desde aquí podemos editar todo lo que es el super checkout si es que vas a vender algo bueno aquí puedes crear todos los productos que quieras vender y hacer pues las ofertas el usel el downsell desde acá esto lo vamos a ver en otro tutorial desde aquí podemos conectar el dominio aquí simplemente pues escribes el dominio nuevo.com damos clic en guardar conectar el dominio guardar y bueno por el momento no está disponible porque obviamente es un dominio que no es de nosotros pero sí desde aquí se conecta y pues obviamente después hay que ir con todo el tema de la DNS eso también lo vamos a ver en otro tutorial solamente era forma de demostrarte cómo se conectaba el dominio desde acá podemos transferir el sitio por ejemplo ya tú has creado un sitio y quieres transferir díselo a alguien más puedes escribir aquí el correo de esa persona el correo con el cual se registró en Builderall y desde acá eliges si solamente lo vas a transferir en este caso pues tú no te quedarías con la página web pasaría toda la página web a esta otra cuenta y desde acá es para tú quedarte con una copia del sitio web y para pasarlo a otro sitio web que te lo hayan sugerido bueno le vamos a dar aquí cancelar y luego nos vamos entonces hasta esta parte de aquí que es ir al sitio web aquí nos va a abrir el sitio cuando esté ya terminado que podamos publicarlo lo vamos a ver en esta parte todavía no está funcionando y desde aquí podemos volver al inicio bien ahorita en esta parte de aquí nos vamos a ir a editar cada una de las páginas podemos editar cada una de las páginas de forma independiente y acá pues obviamente también vas a poder duplicar esta página editar la página o eliminarla pero solamente la página como tal y acá hay otro dato para también configurarla para ir a la página al sitio web de la página para duplicarla y eliminarla también en esta parte wow perdón en esta parte de aquí debajo podemos agregar una nueva página dentro de esta página del sitio de prueba y aquí vemos que está esta página como la página inicial vamos a editarla desde aquí acá pues nos muestra si queremos hacer el tour ahí te va enseñando todavía está en inglés y listo ya desde acá puedes comenzar a editar todo lo que se refiere al sitio podemos mover todos los elementos esto lo veremos ya en muchos otros tutoriales luego desde aquí podemos guardar después de que hayamos hecho todos los cambios y si queremos publicar este sitio le hacemos clic aquí y desde aquí ya podemos ir ahora si a ver el sitio porque ya está publicado y ahora si ya nos muestra cómo ha quedado el sitio bien eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial nos vemos en el siguiente tutorial y y y y y y y Gracias por ver el video.